Miren, Luis Abinader, ese fue el tema central que yo tuve en el día de ayer, el asunto de los abusos y la discriminación de la medida que tenía propuesta el intran aplicar contra la persona que sobrepasan la edad de 65 años, renovándole solamente la licencia por dos años y a los demás por cuatro años y a los de 65 años para allá a cobrarle por dos años de renovación de licencia, lo mismo que le cobran a los de menor de 65 años. Eso creó una condena generalizada, repudio generalizado, todos los editoriales de los periódicos llamaron a parar esa barbaridad porque de eso hay que catalogar una barbaridad. Pero finalmente el presidente Luis Abinader en el día de ayer anunció que será eliminada en los próximos días. Luis Abinader dijo como que nadie conocía que esa resolución existía y ustedes saben que el título del comentario de ayer que yo realicé, le puse que el gobierno no pegaba una, porque la última medida que el gobierno estaba tomando tenía que echarla para atrás por el repudio generalizado que en la población ha creado esa situación. Se echó para atrás lo de Carlos Pimentel en la cuestión de dos cargos en contrataciones públicas y en alianza público-privada. Él renunció finalmente o lo hicieron renunciar. Hay quienes dicen que lo hicieron renunciar porque ya se ve tan feo el presidente de la República echar tanta medida para atrás, aunque debo decir y reconocer que eso después se le va a recordar a Luis Abinader que cuando tiene que echar para atrás una medida, la echa, porque hay gobernantes y van a venir gobernantes que cuando tomen una medida no la van a echar para atrás y la van a imponer, guste le o no al pueblo. Ustedes van a ver eso y por eso después van a recordar a Luis Abinader. Van a decir, caramba, si hubiera sido Luis Abinader le hubiera echado para atrás, porque cuando uno le hacía presión y se oponía a cualquier medida desacertada, Luis la echaba para atrás. Eso ustedes lo van a ver que vendrá en algún momento porque no todos los presidentes tienen esa disposición de cuando aplican una medida, la echan para atrás. El caso de Luis Abinader en ese sentido es un caso único. La mayoría de los presidentes imponen a sangre y fuego y no la echan para atrás. Eso positivo tiene porque uno también tiene que decir las cosas como son. Señores y doctor Peralta, la primera prueba que se hizo de alcoholímetro dio que 20% dio positivo en bebida y un 10% estuvo manejando con ebriedad, ebrio totalmente. O sea, una gente que ande ebrio, lleno de alcohol, manejando un vehículo, se constituye en un peligro público. Porque imagínese usted. Entonces, yo no sé, pero si el gobierno tendrá los mecanismos para controlar esa situación y aplicar las sanciones correspondientes, porque aquí como que somos muy dados a dejar las cosas así.